Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos En acción de gracias a la Santísima Trinidad En acción de gracias a la Iglesia Trinidad Sala de América Chic色 Salir Gracias por ver el video. 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 Renovamos nuestro compromiso cristiano y somos invitados a volver la mirada al Padre Dios. Con los brazos abiertos nos espera en este tiempo de gracia y penitencia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Gracias por ver el video. Tu pueblo de Dios. Tu pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo. Señor, Señor. Señor, Señor. Te encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado. El desierto. Señor, Señor. La libertad. Y está. Y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con la luz de 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 la luz. Amén. 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 Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, con este miércoles de ceniza, iniciamos nosotros el camino cuaresmal. El Señor que nos ofrece un hermoso tiempo, 40 días hasta el miércoles de la Semana Santa, Miércoles Santo, en que nosotros hacemos un camino de preparación al trigo pascual que culmina con la resurrección del Señor. Es una invitación, queridos hermanos, que nos hace Dios para preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida. Recordemos nuestra propia limitación. Vamos a iniciar entonces este rito tan importante, esta liturgia de la Eucaristía, haciendo, queridos hermanos, la oración colecta y luego la bendición también de las cenizas, posteriormente. Vamos a pedir entonces que el Señor nos dé la gracia de una verdadera conversión. Oración. Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma sea el principio de una verdadera conversión a Ti y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Ahora dice el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras y vuelvan al Señor, su Dios, Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición? La ofrenda y la alivación para el Señor, su Dios. Toquen las trompetas en Sion, prescriban un ayuno, convoquen una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nuxial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor y digan, perdona, Señor, a tu pueblo no entregues tu herencia al oprobio y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos dónde está su Dios? El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció de su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Corinto. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios, aquel que no conoció pecado. Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque él nos dice en la Escritura, en el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes recen, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, iniciamos en el día de hoy este camino cuaresmal que nos lleva hasta nuestra propia resurrección. Recordemos que vamos a concluir también el miércoles santo. Después ya tendremos nuestro trigo santo que nos prepara a esa resurrección, a ese encuentro personal, profundo, con un Dios que nos ama, con un Dios que nos quiere y que nos da sus dones. Fíjense, queridos hermanos, que una de las tentaciones que nosotros tenemos que vencer durante este tiempo cuaresmal, en primer lugar, es la hipocresía. Se dan cuenta que el mismo Evangelio nos está diciendo y nos está hablando de la hipocresía. Dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, y vuelvo a repetir varias veces, los hipócritas son entonces lo que hacen simplemente, ellos lo hacen para ser vistos. Sin embargo, la palabra del Señor hoy y este tiempo cuaresmal nos invita a ser de corazón y con muchas inseridas. Si la especie de ventaja, tú tal aña cambias, o si no aña deña continuas, está lo mismo que siempre, ¿verdad? O aza está cuarenta días, ño aza está la Semana Santa, pero vamos a estar en el mismo ritmo de vida y no vamos a cambiar nada. Ustedes se dan cuenta que este es el primer elemento. Y luego, queridos hermanos, la palabra de Dios nos propone tres estrategias importantes para que nosotros podamos llegar a ese camino de perfección, podamos llegar a nuestra verdadera resurrección. No nos olvidemos que todo este tiempo de preparación, los cuarenta días, tiene toda una simbología, ¿verdad?, muy importante, es decir, el empeño de toda la vida. Generación significa el número cuarenta y quiere decir es toda tu vida, todo lo que vos tenés, todo lo que vos sos, tu propia identidad, que se empeña para hacer un camino de renovación. Y llegaremos justamente a la resurrección. Y la resurrección en griego se dice anástasis. Y anástasis significa levantarse. Sino que tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que proyectarnos en nuestra vida, queridos hermanos. No podemos ser siempre pasivos en el sentido de estar esperando todo desde afuera. El Señor nos dice, yo ya les he dado todo a ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen los elementos necesarios para hacer su propio camino. Y eso es lo que hoy nosotros, queridos hermanos, estamos reflexionando y estamos escuchando. Y por eso el Señor nos da estos tres elementos. Y veamos cuáles son estos tres elementos que lo tenemos que hacer de una forma muy personal, pero siempre en vistas de la comunidad, en vistas al acompañamiento de nuestros hermanos que conviven con nosotros, de nuestros hermanos que comportan nuestra misma comunidad y conforman sobre todo también este camino que nosotros estamos haciendo juntos, ¿verdad? De santidad. Y en ya capuán, weise, ya es a weise, ya va. Y entonces, los tres elementos de santidad, en primer lugar, la limosna, luego la oración y luego el ayuno. La oración es en referencia a Dios, marañan de ñañen boé. Entonces tiene que ser una conversión hacia Dios. Tiene que ser esa capacidad y esa fuerza de escucha al Señor. Si nosotros no escuchamos al Señor, si nosotros no le tenemos a Dios, después va a ser muy difícil esa conversión. Va a ser muy difícil, queridos hermanos, la posibilidad de que cambiemos nuestra propia vida. En este tiempo de cuaresma, la iglesia pedagógicamente nos irá presentando lecturas maravillosas que nos harán reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestro comportamiento, lo que nosotros tenemos que hacer y cómo nosotros tenemos que hacerlo. Eso es importante. Por eso estamos hablando de estrategias. Estas son las tres estrategias. La primera, entonces, es la oración. Entrar en sintonía con Dios. Upeaná, gina, entonces. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar el desierto. Una de las características que vamos a encontrar en este caminar. Upeaná, gina, entonces. Eike, de pupeboía, yema. Eike, peneñe, ame. Upeu, iberes, hendujanguay, xapeñan, de yaralaje, yande, gina. Amba, y xapa, ya guatá, vena. Amba, y xapa, ya yapó, vena. Eso quiere decir, por ejemplo, el desierto. Una de las cositas que le estoy diciendo que vamos a encontrar, porque la riqueza de esta cuaresma es enorme. Y cuanto más entramos, cuanto más reflexionamos, cuanto más nos encontramos con este Dios que nos quiere a través de la oración, nosotros iremos descubriendo también esa revelación de Dios que nos llama a esta verdadera conversión, a este verdadero cambio. Un segundo elemento es la limosna. ¿Qué significa la limosna? ¿En relación a quién está la limosna? Y está en relación a los hermanos. Así como la oración es mi relación con Dios. Ahora, entonces, con la limosna, también la misma cosa, pero procuro escuchar, procuro entender, procuro ver ese hermano mío que está a mi lado. Entonces, de nuevo, la palabra desierto. La palabra de la interioridad. Entonces, queridos hermanos, me parece tan importante, ahora que comenzamos en este miércoles de ceniza, que vayamos entrando ya en la sintonía. ¿Para qué iniciamos el tiempo de cuaresma? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tiempo de cuaresma? ¿Qué es lo elemental y fundamental, entonces, en este tiempo de cuaresma? Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor y eso es lo que en este momento tenemos que reflexionar. La oración, nuestra relación profunda con Dios. La limosna, nuestra relación con nuestros hermanos. Para caminar juntos, tiene que haber, entonces, una conversión con respecto a nuestros hermanos. Y el tercer elemento de la estrategia que nos propone este camino cuaresmal es el ayuno. Los viernes nosotros sabemos que incluso hay abstinencia, ¿verdad? Abstenerse de la carne. Bueno, estos son estrategias, es decir, son elementos, queridos hermanos, que nos tienen que ayudar a hacer el proceso. Anila ya pues está, es como decir que yo te muestro la luna, la luna de mañana, a ver, la punta de mi dedo. No, de mañana muy temo, ya mañana la luna. Miremos el sol, miremos el cambio, miremos la conversión. No nos quedemos simplemente en el ayuno por el ayuno. Algunos de ellos, ayapotan el ayuno porque ese piru se oye. No tiene nada que ver. El ayuno, entonces, significa, queridos amigos, manejar el cuerpo, dominar nuestras pasiones. Vean que dicen el ayuno. El Papa Francisco, por ejemplo, cuando propone, ¿verdad?, el ayuno, no solamente dice ayunar de la comida. Algunas veces nosotros tenemos que ayunar mucho más, por ejemplo, de nuestra lengua, de nuestra boca, de lo que decimos. Y eso es entonces lo que el Señor hoy nos está pidiendo y nos está diciendo. Pues, ya, cuando amina, vaya a la peipuruna. ¿De qué tenés que ayunar? Tenés que ayunar los ojos, seguramente. Algunas veces uno, están los grupos así, sobre todo, lastimosamente, sobre todo entre los varones muchas veces, esto no sé, entre las mujeres cómo son, ¿verdad? Pero algunas veces, en esos grupos de WhatsApp, cada video o cada imágenes que envían, ¿verdad?, la pejan. En WhatsApp no hay nada. Hoy en día ya pasa un poco todo así, ¿verdad?, como si fuese una cosa desapercibida, ¿verdad? Pero eso quiere decir que tenemos que tener más dominio de nosotros. El ayuno, por ejemplo, es el ayuno, 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 es el ayuno. No nos olvidemos que las frases lapidarias, ¿verdad?, que se hacen, que se escriben sobre experiencias, dicen mucho de nuestra realidad. Por ejemplo, hay una frase que dice que nosotros expresamos lo que tenemos en el corazón, lo que nosotros vivimos en el corazón. Si pasamos elementos groseros, elementos pornográficos, argelería, etc., etc., ¿verdad?, 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 donde nosotros reconocemos nuestra limitación, donde nosotros reconocemos que somos ciertamente frágiles y débiles, pero lo importante es que el Señor nos está regalando este tiempo para hacer un tiempo de cambio. Es un tiempo de cambio, es un tiempo de conversión, Y ojalá que nosotros entendamos esto, porque entonces vamos a hacer este camino juntos. Quisiera solamente tocar y mirar un poco desde esta primera lectura, lo que nos decía justamente la profecía de Joel. Joel llama verdaderamente, así como hemos escuchado, a un tiempo de penitencia, pero tiene algunas notas características, ¿verdad?, esta lectura de Joel. No se trata entonces, dice aquí, solamente de rasgar tus vestiduras, ya de nuevo de caer en los externos, sino que lo que tenemos que rasgar, dice Joel, es nuestro corazón. Rasgar el corazón quiere decir tu forma de pensar, tu forma de organizarte, tu forma de actuar, qué es lo que vos estás poniendo como prioridad delante de todos en tu propia vida. Y entonces, se presenta también a un Dios que no es amenazador, no se presenta como un Dios amenazador, sino que en este tiempo tenemos a un Dios bondadoso y compasivo. Un Dios, entonces, que es puro corazón. Pero recordemos que la misericordia es justamente como ese tractor, pero después somos nosotros quienes seguimos la marcha de nuestra vida, seguimos la marcha de nuestro vehículo. El tractor no te va a estar estirando los 500 kilómetros, no, una vez que te puso en el buen camino, sos vos el que tenés que comenzar a caminar. Pero algunas veces necesitamos de esa fuerza exterior y esa es la fuerza que hoy nos está ofreciendo este tiempo de cuaresma. Es la gracia de Dios, de un Dios misericordioso, de un Dios bondadoso, que se nos pone a disposición. Por lo tanto, queridos hermanos, es un tiempo para experimentar la misericordia de Dios. Entremos en sintonía en este camino, pensemos nuevamente con estas tres estrategias que el Señor nos irá presentando durante todo el tiempo de cuaresma. La oración, una relación profunda con Dios. La limosna, una relación profunda con el hermano. Darse a sí mismo, ¿qué es lo que dice? La limosna. No es simplemente dar una monedita o una platita, sino que es una donación mía. Pero eso ya viene secundario, ¿el qué le voy a dar? Lo importante es darse cuenta de que el hermano me está necesitando y me está llamando. Y el tercero, entonces, el ayuno. Porque el ayuno es para nosotros, es mi relación conmigo mismo. Dios, los hermanos y conmigo mismo. A través del ayuno, lo que nosotros ayunamos es para que nos demos cuenta quiénes somos ante Dios. Cómo tenemos que dirigir nuestra energía, nuestra vida, nuestra preocupación. Y esa fuerza y esa gana de vivir, entonces, que después lo vamos a poner en función de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a proceder a la bendición de nuestras cenizas. Hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza, que es señal de penitencia. Vamos a imponer luego sobre nuestras cabezas. Tú, que no quieres la muerte del pecador, sino que su arrepentimiento, escucha con bondad nuestras súplicas y bendice estas cenizas. Que vamos a imponer sobre nuestra cabeza, en reconocimiento de que somos polvo y al polvo hemos de volver, a fin de que el ejercicio de la penitencia guarismal nos obtenga el perdón de los pecados y una vida nueva a imagen de tu Hijo resucitado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a proceder a imponer las cenizas, como decíamos en nuestra oración, recordando de que somos polvo y que al polvo volveremos. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de la imposición de las cenizas, vamos a invocar a Dios Padre que nos perdona, que nos quiere tanto, a través de estas cenizas con este signo tan importante, que nos hemos humillado y reconocemos sobre todo nuestras limitaciones. Y por eso en este momento le vamos a pedir y le vamos a suplicar todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, Cuerpo de Cristo, para que en este camino cuaresmal intensifique la oración y refuerce la misión, especialmente entre quienes han dejado de creer, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por nuestros sacerdotes, para que con renovado entusiasmo sean instrumentos de perdón y reconciliación, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por nuestro país, de mayoría católica, para que este tiempo cuaresmal crezca en solidaridad y conciencia social entre sus habitantes, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por nosotros, para que en el camino de la cuaresma nos reafirme nuestra condición de discípulos misioneros, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta al viñador, Se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos tribos del mismo sembrador. Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la cuaresma, te pedimos, Señor, que por las obras de penitencia y caridad dominemos nuestras pasiones y limpios de pecado podamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos cantando a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, nuestro Obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que haces nuevas todas las cosas Que haces nuevas todas las cosas Que haces nuevas todas las cosas Es vida que brota en la vida Es fruto que crece en amor Es vida que vence a la muerte Es vida que trae el Señor Dejaste el sepulcro vacío La muerte no te derrotó La piedra que te detenía El día tercero cayó Que haces nuevas todas las cosas 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 Oración final Fortalécenos Señor Dios Con los sacramentos recibidos Para que nuestro ayuno sea agradable a tus ojos Y cure todos nuestros males Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Y en este momento vamos a hacer también Una oración y una bendición especial Sobre cada uno de nosotros Sobre el pueblo Que iniciamos hoy Este tiempo cuaresmal Infunde el espíritu de arrepentimiento Sobre los que se inclinan ante ti Dios nuestro Para que merezcan conseguir Por tu misericordia Los premios prometidos A los que hacen penitencia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Y con esta Eucaristía Damos el inicio oficial A nuestros 40 días Del tiempo cuaresmal Que el Señor les bendiga a todos Y podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias al Señor De este nuevo amanecer Tú fuiste el crepúsculo mujer Tú sí fue la respuesta Con que el hombre Dios Pudo nacer En su cándor os andar Las heridas Cristo nos sufrió Tus brazos fueron cuna De sonrisas Y alegodo Madre del mundo Virgen paciente Tímida umbral Que le abres Paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo Jesús Tu hijo Jesús Creció el niño hasta los 30 Como una hoja junto a ti Rama vital Pero este crudo otoño Los hubo Que separa Que separa Pero llegará pronto el día En que lo vuelvas a ver María en la gloria Del reino celestial Madre del mundo Virgen paciente Tímida umbral Que le abres Paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo Jesús Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos amigos Ñande Yara Ñe Dominical Te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos Además, con la sección Ñande Yara Ñe Responde a tus preguntas Les esperamos a todos Conozcamos la palabra del Señor No se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñande Yara Ñe ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de Youtube Ñande Yara Ñande Yara Ñe que puede recibir un cristiano la testimonianza de Jesucristo hasta la vida. Gracias Dios, nuestro Padre, porque nos ha dado estos fracos fracos. Gracias los Espíritu Santo, porque nos ha dado la fuerza y la coerencia de llegar a la confesión de Jesucristo hasta el sangre. Gracias los Espíritu Santo, que nos ha enseñado a crecer en la fe. Gracias los Espíritu Santo, que nos ha enseñado a crecer en la fe. De esta gente, de estos 21 hombres, que le han alatado la fe. Son las mamas del pueblo santo de Dios, que transmiten la fe en dialecto. El dialecto que va oltre la lengua. El dialecto de la pertenencia. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyarañee de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.